¿Qué tal? Bienvenidos a este programa especial Semana de Máster sin Máster de Augusta Hoy es 10 de abril, viernes, viernes santo en toda España Viernes santo de confinamiento Y un viernes donde a estas alturas Pedro Fernández de Murcia con amor Teníamos que estar pues ahora mismo Con la tensión propia de un viernes en Augusta Nacional Pasaremos el corte, no lo pasaremos Hay que estar el fin de semana ahí a tope, ¿verdad? Seguimos avanzando en el torneo Sí, Hugo, buenos días Efectivamente aquí en Murcia ya nos gustaría estar en Augusta Nacional Y sí, los viernes suelen ser unos días muy especiales en Augusta Porque se respira la tensión, ¿no? Siempre que un jugador Siempre hay algún destacado el jueves Que al día siguiente tiene que demostrar que quiere estar el fin de semana Y desde luego los viernes son muy atractivos por eso mismo Porque se respira un poco la tensión Hay un corte Y bueno, se va encaminando todo al moving day que sería mañana A ver qué jugador se calza la chaqueta desde el domingo De hecho, a mí me gusta comentar siempre que el viernes es el día más atractivo Y así lo marcan los precios de las entradas Tú y yo lo hemos hablado muchas veces Todo el mundo piensa que el mejor día o el día más caro puede ser el domingo Sin embargo, el día más caro para entrar a Augusta es hoy Es decir, algo quiere decir eso, ¿no? Y eso tiene una explicación Vamos a comentarlo, ¿no? Y es que el viernes está claro que es el día donde todo el field está compitiendo No hay nadie que vaya a fallar el corte Imagínese que compra una entrada esperando ver a Tiger Woods Que es el sueño de su vida Eso es Y falla el corte Y pues si tienes una entrada para el domingo Se va a quedar con las ganas de ver a Tiger Woods Por eso la entrada del viernes es tradicionalmente la más cara, ¿no? Eso es Y ya le ha pasado a algún cliente A algún cliente que el sueño de su vida era pisar a Augusta y ver a Tiger Woods Y de repente Tiger no pasa el corte Imagínate, Hugo El destrozo emocional que te puede llegar a hacer Que te cruces el océano para llegar allí Y ver a tu ídolo Y que de repente no pasa por un golpe O por la regla de los diez golpes Que es aún Sería dramático Entonces por eso el viernes es el día que más gente hay De hecho las ventas en la tienda el viernes superan con creces los demás días Y bueno, es un día muy especial por eso Esto no va a pasar en noviembre, ya lo advertimos Y además porque estamos preparando un viaje Y hablaremos de este viaje Master de Augusta A ver cómo suena Master de Augusta Pinehurst Y Kiawa La verdad es que no suena nada mal, ¿verdad? Pues permanecer atentos a este canal de YouTube Y a nuestras redes sociales Porque dentro de poco tendréis más información Vamos, Pedro Si te parece entrar en material en el programa de hoy, ¿no? Vamos allá Yo creo que tenemos un fin de semana por delante bastante atractivo Bien, es cierto, Hugo Que hemos hecho un contenido muy interesante para todo el mundo Y así nos lo ha demostrado la gente Pero queda lo mejor Incluso el domingo tienes tú ahí Preparado una sorpresa muy chula O sea que encaramos el fin de semana Y también un contenido muy interesante Bueno, nos encontramos con José Mario Lazabal Desde San Sebastián José Mario, ¿cómo estás? ¿Y cómo llevas este confinamiento? A ver, yo estoy muy bien No he tenido síntomas de nada Estoy totalmente asintomático Mis padres también La familia en general estamos todos bien Y lo único que, bueno, pues lo llevo lo mejor que puedo No te voy a decir ni bien ni mal Lo mejor que puedo Hay ratos que viene Hay ratos que se me cae la casa encima Pero bueno, no queda otra Tenemos que respetar el confinamiento En todo este tiempo creo que he salido Pues dos veces de casa Y solamente ha sido para el medicamento Que me tengo que poner Para mi enfermedad Y eso es lo que hago O sea, ver televisión Ahora con estas cosas de Netflix Que no tenía yo nada Me la ha puesto el sobrino Lo de Netflix y tal Y esto ya tienes algo, vamos O sea, me estoy tragando Todas las películas del mundo Oye, José Mari ¿Cómo es tu día a ti? Pues si llevas alguna rutina o algo Madrugas, ¿no? A ver, sí Procuro, a ver Procuro respetar sobre todo Los horarios de descanso O sea, procuro ir a la cama Una hora prudencial Me levanto pronto por la mañana Hago algún estiramiento No hago ejercicio todos los días Estiramiento sí Ejercicios intento hacer Una vez cada dos días Luego desayuno Y luego pues estoy aquí tranquilamente Aquí en el jardín Viendo, pues eso Matando el tiempo La verdad es que hoy Hace un día maravilloso Y luego pues comer algo Y luego a la tarde Pues tres cuartas partes De lo mismo Es que no puedes hacer mucho más Aquí si es verdad Que tenemos un jardín Muy hermoso Mi madre y mi padre Tienen unas gallinas Y cosas O sea que bueno Pues las sacamos a pasear Un poco aquí por el jardín Recogemos huevos Y en fin Esas cosas Se oyen por ahí Se oyen por ahí de fondo Ya las oiréis Es mucho gusto Escuchar las diseñas Escucha y Y pues Aprochas por lo menos O haces algo Ahí entre las gallinas O como No 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 La verdad es que no A ver Hago unos swines Eso sí Cuando Hago los estiramientos Tengo una Bueno Tengo obviamente Palos de golf Y tengo una varilla De esas de De velocidad Y bueno Pues hago unos swines Y nada Y poco más Alguna vez me he escapado aquí Que tengo el green del 7 Aquí al lado A tirar unos pads Pero claro Pero vas Vas Con todo el respeto del mundo Vas cagado O sea Porque Como venga aquí alguien O sea Me ponen la chartela Pero rápido Pero en fin Sí, sí Está el tema complicado La verdad es que sí Oye Chema Y bueno Te ha sorprendido el tema De la cancelación Del Open ¿Cómo lo has visto? A ver Hasta cierto punto Sí me ha sorprendido La verdad Porque todavía Pues yo creo que es pronto Habría que ver Desde mi punto de vista Habría que ver Cómo evoluciona Todo el tema este Del virus Y Y hombre Teniendo en cuenta Que era La tercera semana De julio Y ha habido torneos Pues que los han aplazado Hasta más tarde Si es verdad Que el Open británico Por ejemplo La luce Es un tema Muy importante Porque el fin Es muy grande Y Solo se sale De un ti Y entonces Claro Ahí Manejar Ese tema Pues hubiese sido complicado En unas fechas Bastante más tardías Pero bueno Luego está también El tema Del seguro Que tiene El Open británico Que les ha pasado Lo mismo Que los de Wimbledon Y yo creo que Pues eso Han tira por esa calle Y han dicho Oye mira Vamos a No sabemos Cómo va a evolucionar esto Y luego además Por lo que os he dicho Si se hiciese el torneo Pues yo que sé Imagínate en septiembre ya Que ya me parece Ya un poco apretado Y además Teniendo en cuenta Que se juega El US Open También ese Ese mes Pues hombre La cosa En cuanto a Horas de luz Para poder jugar el torneo Hubiese sido complicado Y porque Yo leía Ayer leía una información Que resultaba curiosa Respecto al seguro Que decía José Mari No hay datos del Open Pero sí de Wimbledon Decían que El bufete de abogados Que son los mismos Pues suscribió este seguro Durante los últimos 17 años A razón de 2 millones De euros al año Se han gastado 34 millones Pero parece ser Que se ha confirmado Que por Wimbledon El seguro va a cubrir Le va a aportar Una cantidad de 141 millones De euros Con lo cual Pues les ha salido Rentable el seguro Así que Las cifras del Open Deben ir Obviamente El seguro Les ha salido rentable Sí, sí Sí, hombre A ver No cabe duda Que si eso son Las cifras Y son Las correctas Pues no cabe duda Que les ha compensado Obviamente Económicamente Y bueno Otra cosa es que luego Cuando se sepan Todas esas cosas Que les compense En cuanto a imagen Porque una cosa es Bueno Pues la compensación Económica Que van a recibir Y otra cosa es Que si de verdad Pues ha sido solamente Por eso Sin valorar Otros temas Pues hombre Yo creo que No hubiese No está tan bien O no es tan bonito Pero bueno Oye Hay que tener en cuenta Que es una situación De excepcionalidad total Lo que estamos viviendo O sea Nosotros por ejemplo No vamos a poder jugar Prácticamente hasta agosto Y vamos A ver si nos damos Con un canto en los dientes En qué condiciones jugamos Etcétera Etcétera O sea que Eso también Yo creo que ha tenido Que pesar En su decisión A ver La Royal Anansion No toma Esas decisiones Tan a la ligera No creo que haya sido Exclusivamente Por el tema económico Son gente Que respeta La tradición Respecto al deporte del golf Y saben lo que eso Eso significa Para el deporte del golf Y yo creo que Ha tenido que pesar También bastante En la otra parte La parte del deporte A mí me sorprende Que vaya a ser El único mayor Que no se va a celebrar Han empujado Todos el calendario Hasta Hacia septiembre Octubre y noviembre Y no sé Si me hace un poco extraño No ver ahí a López Sí Pero yo Hombre Extraño sí que se nos va a hacer Pero a ver Agosto por ejemplo La PGA Antes se jugaba en agosto Y eso pues hombre Esa opción Pues ahí está Luego septiembre El US Open Qué bien Que todavía pues hay Horas de luz Pero ya Entre comillas Porque ya Cuidado Ya empieza a estar El tema Un poquito más Y ahí El tema está que Ellos ya habían tomado Esa decisión Y el Open Británico Ha sido el último En tomar la decisión De qué hacer con el torneo ¿Qué pasa? Que ya tienes un calendario Que ya está copado Agosto por PGA Septiembre por Por US Open Y luego noviembre Para el Masters Entonces en realidad Para hacer las cosas Bien bien Le hubiese tocado Prácticamente en octubre Y todos sabemos En octubre El tiempo que puede hacer En Gran Bretaña Nosotros hemos jugado La D'Angelo Por ejemplo En octubre Y es que eso es O sea Es temerial O sea Te puede tocar Una climatología horrible No tienes horas de luz El field Lo hubiesen tenido Que reducir Pero un montón O sea No digo yo Que a la mitad Pero a tres cuartas Partes del field Seguro Seguro Que hay que reducirlo Porque no hay No hay luz Para poder jugar En esas fechas Y entonces pues Yo creo que ahí Estaban también Un poco limitados En cuanto a A margen de maniobra En ese sentido Pero es una pena Que sea el único Si es verdad Pedro Que es una pena Que sea el único Grande del año Que no se vaya a jugar Por la Ryder Cup ¿No? Tú eres una voz Muy autorizada ¿Tú crees que la Ryder Cup De momento Perdón Sigue en pie Pero se debería jugar? A ver No es obviamente Mi decisión Pero yo creo que Si se pudiese jugar Yo creo que se debería de jugar Lo que no sé es Cómo van a manejar El tema De la clasificación De los equipos Ese es el tema Más delicado Porque Se tome la decisión Que se tome No va a contentar A todo el mundo Eso es obvio Va a haber muy pocos Torneos puntuables Para Para entrar en el equipo Y en ese sentido Pues No sé No sé Qué es lo que Podrán hacer Hay Harrington Ha dicho Por ejemplo Que incluso Él abogaba Hasta para hacer Las doce elecciones Del equipo Cuadedo Y los dos circuitos Y en ese sentido Van a tener que reunirse Y a hablar largo Y tendido A ver Si se juega En qué condiciones Van a hacer La clasificación De los equipos Y bueno Pues sobre todo Eso sería Sería el único escollo La verdad Yo me imagino Que los dos capitanes Estarán hablando También Con todos los jugadores O con los posibles jugadores Por lo menos Que pueden tener opciones Para entrar en el equipo Y estarán Recabando Información De cómo piensan Y bueno Pero de todas maneras Va a ser muy difícil Porque Ya de primeras Hay Opiniones Contrarias Algunos jugadores Ya han dicho Que abogan Por que se retrase Al año siguiente Y que se empiece Todo el sistema De clasificación Otra vez desde cero Y en cambio Hay algún otro jugador Como Lee Por ejemplo Que dice Que él piensa Que se debería De jugar Este año Y bueno Pues eso es lo que Habrá que valorar Yo creo que En un año como este Con toda la situación Que tenemos Del coronavirus Y todo eso Yo creo que sería Fantástico Poder jugar Y ver Una Ryder Cup Yo creo que sería Buenísimo Para el golf Y además Tendríamos La verdad es que Tendríamos Todo prácticamente Concentrado En cuatro meses O sea Eso también es verdad O sea Empezando desde agosto Hasta Hasta finales de Bueno Hasta noviembre Mediados de noviembre Es que va a ser Ahí O sea Condensado Vamos a tener Los grandes La Ryder La C de Scap O sea Absolutamente Todo Eso Eso también Para los jugadores Va a ser Va a ser duro Porque a ver Va a ser muy duro A ver qué semanas Dejas Y qué torneos No juegas Y eso También Hay que ponerlo En la balanza José Mari Estamos haciendo Estos especiales De la semana De máster Sin máster Y tú Que eres Una de las personas Que mejor conoce Evidentemente Augusta Nacional ¿Cuál es tu rincón favorito Que no Que la gente No ve En Augusta Nacional O ese sitio Donde tú Cuando llegas ahí Estás deseando O tienes en la cabeza Si es que lo hay A ver Obviamente Hay muchos sitios Pero A ver Dentro del campo De golf Por ejemplo Más tranquila Del campo Donde Puedes Interiorizar Todos tus sentimientos Con más facilidad Dentro del campo Sería ese Y luego Fuera del campo En la casa Club Tenemos una Una baranda Ahí En el primer piso Al lado del Vestuario De campeones Y tienes un par De sillas Que están Enfocadas A A la entrada Del club Con todos los Magnolios Que se ven Y entonces Hay muchas veces Que me siento ahí Además Prácticamente Si te sientas No te ven O sea Ves tú Pero a ti No te ven Y La verdad Es que ahí También es un sitio Que le tengo Mucho cariño Es muy especial José María Hablabas del TIDEL 13 Cuando vuelvas Allí en noviembre Te vas a encontrar En principio Parece ser Aunque todavía No está claro Pero otro TID nuevo En el otro Campo de golf Que están construyendo Como ¿Qué te parece? Sí, sí, no, no Ya está hecho Ya está hecho Ya te digo yo Que ese lo vamos A estrenar En noviembre Que no sé Si habrá público O no Pero ahí Pero Bueno Eso sí No creo que haya público Porque no tienen Espacio suficiente Para que Además Tendrían que cruzar El 12 Y tal O sea Que allí público No va a haber Nunca Va a haber público Y si no sería Un sacrileje Me quejaría Augusta National Si pone público Y bueno Lo único Sí Con ese TID nuevo Obviamente Y en esa época Del año Con la bola Que vuela menos Pues ahí Solo van a poder Tirar de dos A green Cuatro Terminando José Mari ¿Qué mensaje Me enviarías A la gente Que nos está viendo Ahora mismo Que están Bueno Están desesperados Como estamos nosotros Como estás tú En casa Y no sé ¿Qué mensaje Les podemos mandar? Hombre Que tengan mucha paciencia Ya sé que está Dicho Muchas veces Pero bueno Sobre todo paciencia Y que de esta Antes o después Saldremos A mí lo que Lo que me preocupa Además del tema Sanitario Que es obviamente Fundamental Porque se están Perdiendo muchísimas Vidas Y bueno Pues es muy duro Ver a familiares Que no pueden ver A sus difuntos Y no los pueden velar Y toda la gente Que se está muriendo Yo también Quiero pensar Y eso estamos Todos convencidos De que de esta Vamos a salir De eso no hay ninguna duda Pero va a ser En qué condiciones Vamos a salir Y qué es lo que Nos espera después Yo creo que Que hay que ir Mentalizándose también Para lo que viene Después De lo que es el coronavirus La situación La situación No va a ser la misma Económicamente Pues vamos a sufrir Como país Como continente Yo creo que Europa Lo va a notar Y lo vamos a notar En los torneos de golf Lo vamos a notar En las instalaciones Que podemos tener En los torneos Etcétera Etcétera Y bueno Pues que hay que Apretar los dientes Que cuando las cosas Vienen así duras Pues hay que Estar más unidos Que nunca Y arrimar el hombro Y de estas saldremos Y que mucho ánimo Sobre todo eso Mucho, mucho ánimo A todas esas personas Que están sufriendo Que lo están pasando mal Y a ver si Pues todos nos unimos Y hacemos que todo esto Sea mucho más llevadero Pues muchísimas gracias José Mario Lazabal Mira, te vamos a dejar Con Vamos a despedirte Con un vídeo De alguien que conoces muy bien Que además creo que La salía de un poco pardas Por ahí por Augusta National Que te hizo de Cádiz Durante algunos años A Alex Larrazabal ¿No? Y que Y entre las cosas Que nos comentaba ¿No? Y que vamos a ver en el vídeo Él hacía alusión también A Creo que fue el último año Que te hizo de Cádiz Que le preparaste una sorpresa ¿No? Con una comida ahí En el vestuario de campeones ¿No? Donde se unió Gary Player Sí, señor José, si te acuerdas Sí, señor Me acuerdo Sí, a ver Si es verdad Podemos llevar a Pues a un invitado No podemos llevar a mucha gente Porque el vestuario La verdad es que es diminuto Es pequeño Y en cuanto te juntas Siete, ocho personas Pues allí no hay espacio ¿No? Pero obviamente Es un Procuro hacerlo además Con todos Siempre A todos los jugadores Que llegan Por primera vez Siempre les digo Oye, si queréis Subir arriba A ver el vestuario O incluso a comer O lo que sea Pues oye No tenéis nada más Que decírmelo Y lo solucionamos Y obviamente Pues con Alex A ver Con la relación Que hemos tenido Pues Que menos Que por lo menos Pudiese subir Arriba Y ver el vestuario Y que bueno De alguna manera Tuviese un recuerdo También un poco especial De lo que es Augusta A mí no me gustaría No me gustaría Despedirnos Porque sin decir una cosa Yo estoy aquí En el despacho De mi casa Y aquí detrás mía Hay dos fotos Que son muy importantes Una es La foto que está aquí Con Miguel Ángel Jiménez Está haciéndole de Cádiz En Augusta Y la otra Es la que tengo En Medaina Con Miguel Y con Michael Jordan Que Michael Jordan Como te podrás imaginar Es Vale Entonces Yo siempre digo Que ahí falta un cuarto protagonista Y los que me conocen Lo saben que lo digo de verdad Y eres tú Porque al final A esta Raider Yo fui por Miguel Ángel Que me invitó Pero yo entré Dentro del equipo Porque tú quisiste Y además siempre cuento La anécdota Que me dijiste Sí, sí Yo estoy encantado De que entres Lo que no sé Es si va a haber ropa Para ti Es que tus medidas Se salen un poco De lo normal Sí, sí Especialmente Entonces Curiosamente Hubo ropa para mí Yo no daba un duro Pero hubo ropa para mí Y me dejaste disfrutar De esa Grand Raider Que fue emocionantísimo Para todos Y que yo siempre llevo En mi corazón Entonces cuando yo veo Esa fantástica foto Que tengo ahí Con Miguel y con Jordan Digo sí Ellos dos son los que están ahí Pero yo estaba ahí Gracias a Chema Que me dejó ser parte del equipo Y nunca te lo he dicho Chema Ya sabes tú Que esto es algo Que no podré olvidar nunca Y te lo agradeceré De por vida Nada Fue un placer Además Además como se Se produjo todo ¿No? Como fue aquello Pues hizo que fuese Todavía mucho más especial Y pues me alegro muchísimo Pedro De que estuvieses allí Y de toda la gente Que además Que fue conmigo Mi familia Mis amigos Que pudieron vivir Ese momento único Porque yo creo Que fue único Pues nada Me alegro Que estuvieses allí Y que disfrutases Como lo hicisteis Es buen jefe además ¿Verdad José Mari? Sí Se porta muy bien Además impone O sea que Si le decías algo Oye dile a este Cualquier cosa Claro Aquí no le queda Más remedio Porque vamos Bueno bueno Pues nada José Mari Como siempre sabes Que ha sido un placer Y es un lujazo tenerte Un abrazo muy fuerte Y que esto pase lo antes posible ¿Vale? Así que un abrazo A la familia ¿Qué tal va el sobrino? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va el fútbol? El sobrino está como yo Que se sube por las paredes Porque no puede entrenar tampoco Y claro Pues a un chaval de 18 años Que lo tienes ahí Encerrado en casa Y que no puede entrenar Pues no vean Ni te cuento Está vamos Que pega unos arañazos Ahí en las paredes Está haciendo swing Ahí dentro de casa Cualquier día de estos Va a romper la televisión O alguna cosa Seguro Pues dale Un abrazo muy fuerte A toda la familia Y otro para ti Un abrazo fuerte José Mari Muchas gracias Un abrazo Chema Igualmente a todos Una anécdota Me te podría contar muchas La mayoría de vosotros Ya sabéis La famosa anécdota Del hoyo 12 Donde jugando con Fred Kapp Es de tirar al agua Entonces decidir Redropar en el T En vez de ir a la A la zona de dropaje Etcétera Etcétera Pero bueno Os contaré alguna distinta Hombre Las jornadas de entrenamiento Ya las llevaba yo Muy planeadas Y fueron súper especiales Jugué un día con Sergio Otro día jugué con Con Chema Con Sebe Y con Y con el Pisha Nueve hoyos Y el miércoles jugué con Con Gary Player Y Jack Nicklaus Que eso es algo que ya Ya nadie más puede hacer O sea Somos pocos los que hemos jugado El Masters Pero Organizar una partida Con Gary Player Y Jack Nicklaus Eso no tiene Eso ya Me lo llevo a la tumba Y poquita gente Lo va a poder volver a hacer El que no lo haya hecho ya Con lo cual Me siento Un absoluto privilegiado Pero bueno Te contaré Como anécdota distinta Porque yo lo jugué Como amateur Te quedas a dormir En lo que llaman El Crow's Nest Que es como El nido de pájaros Que hay encima La Casa Club de Augusta Que es una Es una habitación pequeña En la que la subdividen Entre En cuatro partes En cuatro camas Separadas por un biombo Y donde nos quedamos Los amateurs Allí a dormir Excepto el campeón Del USMIT Amateur Y con un pequeño saloncito Y un lavabo Y es un sitio muy pequeño Pero Pero lleno de historia Y se han quedado Jugadores brutales Yo tuve La suerte De compartirlo Pues con Ricky Barnes Con Ryan Moore Con gente que han tenido Mucho éxito Con Hunter Mayhan Todos ellos Muy buenos jugadores Después de ese Masters Y bueno Te contaré un par Por la noche Hay un sitio Que es sagrado En Augusta Que es El locker De los campeones Que solo pueden entrar ellos Y ahí Pues están Sus chaquetas verdes Ahí se cambian los zapatos Pues Los holazabals Los Ballesteros Nicklaus Tiger Etcétera Bueno pues ahí Nos íbamos todas las noches Medio picaramente Sin que nadie nos viera Y yo me puse La chaqueta de Tiger En ese momento No existían Los teléfonos móviles Con Con cámara de fotos Si no tendría Unas Unas instantáneas Brutales Con la Con la chaqueta De De Chema No se lo digas Con la chaqueta de Tiger La de Nicklaus Me acuerdo Aquello era increíble Y luego tengo otra anécdota Que Hunter Mayhan Salía Por ahí al puesto 20 25 La última vuelta Entonces yo subí un momento Al lavabo A nuestra habitación Y me lo encuentro En el sofá Del saloncito Tirado ahí Viendo Sports Center Digo Hunter ¿A qué hora juegas? Me dice Nada salgo en 6 minutos Digo ¿Y qué haces aquí? Dice 6 minutos antes de tu tea time Estás viendo la tele Bueno, increíble Otra anécdota que te tengo que contar Que no se me puede pasar Porque fue increíble En el 2012 El segundo año Que fui con Con Chema Augusta De Cádiz Y ahora el segundo año Que íbamos Y me preparó Una muy buena Después del segundo día Que si no recuerdo mal Jugamos por la mañana No salió del todo bien Y no pasábamos el corte Antes de volvernos Me preparó una sorpresa Y fue que me subió Al locker de campeones En el que me había metido yo Años atrás A hacer Las mil y unas Con el material De los ex campeones Pues el locker Es un sitio muy pequeñito Donde incluso comparten taquillas Y Y hay una mesa muy pequeñita En el centro Una mesa como para comer Cuatro Apretaditos La clásica mesa De restaurante Medio No individual Pero más Un poco más grande Pero vamos Pequeñita Y me dice Ven que te voy a enseñar El vestuario de campeones Y le dije Chema Ya lo conozco Muchas gracias Pero bueno Me hace mucha ilusión Venir con ti Me dice No tengo algo mejor preparado Para ti Y me subió allá En tramos Y me había preparado Bueno Me había preparado Había Acordado Que Que nos sirviera la comida Ahí Ese día Entonces Conforme empezábamos A pedir La comida Entró Gary Player Y preguntó Si se podía Hombre Y se acordaba de mí De haber jugado conmigo En el 2003 Y tal Y dijo Si se podía Unir a la comida Y bueno Imagínate Una comida En el Locker De los De los Campeones En Augusta Con Gary Player Y Chema Miles de anécdotas Yo solo escuchaba Obviamente Fue maravilloso Se me pone la piel de gallina Ahora mismo Solo de contaroslo Fue un momento Realmente especial Uno de los De los muchos Que viví con Chema A su lado Así que desde aquí Chema Muchas gracias Por esa oportunidad Pues yo Yo Perico Tengo que confesar Mi Mi total Admiración ¿No? Y Idolatría Si llega a ese punto Por Por Alex Larrazabal ¿No? Me parece un grande ¿No? Y desde luego Estas anécdotas Reflejan Esa Esa grandeza Que tiene Y que es un tipo Muy peculiar Con una personalidad Diferente Y Y yo Siempre en el equipo De Alex Larrazabal Desde luego Sí Alex Es una persona Que ha tenido Muchísimas más experiencias De las que la gente cree Yo Yo pude convivir con él En la Raiders 2012 Donde nos conocimos Y es una persona Además Que lo explica De una forma Muy Muy clara ¿No? No tiene perlos en la lengua Lo explica tal y como es Y además Lo hace interesante Y divertido a la vez A mí me gusta mucho Cuando Cuando En tu época de Movistar Hugo Que te lo llevaste más de una vez Para comentar Nos encantó Y además Tiene ese tono de voz Tan Tan particular Que atrae Y bueno Tú y yo sabemos Muchísimas más Él ha contado Solo algunas Algunas pocas Y además Cuando Le hemos preguntado A Chema Por Alex Se le ha elbozado Una sonrisa Y es porque Siente lo mismo Que nosotros Desde luego Y lo que tú dices Alex es una enciclopedia Andante de golf Y otra cosa Es que bueno Hay gente que no le gusta Como lo comunica A mí me encanta Desde luego Yo me declaro fan Absoluto De Alex Larrazabal Pues hemos cumplido Nuestro tiempo Yo creo que ha sido Un programa muy completo Bueno La verdad es que Hablar con José Mario Larrazabal Es siempre un placer Y sobre todo Cuando Le pillamos a José Mario Relajado Tranquilo Y a gusto Como ha estado hoy Pues fluye esta entrevista Que es una auténtica joya Y este final De fiesta Que hemos tenido Con Alex Así que Yo me voy muy satisfecho A este viernes A este viernes santo Yo también Hugo Ha dado gusto Hablar con Chema Y sus gallinas Estaban allí también Alrededor Me ha encantado Me ha encantado Lo de las gallinas A mí también Dormiré esta noche Con la imagen De José Mario Larrazabal Paseando las gallinas Por el jardín La verdad es que Es brutal Bueno Perico Te mando un abrazo Muy fuerte A Murcia Un abrazo Para todos nuestros Seguidores Amigos Aficionados Y mañana estaremos Con más Sorpresas Por supuesto Empieza el fin de semana De esta semana De Master de Agusta Sin Master No se lo pierdan 10 años Por el fin de semana De la final 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 De la finale De la final Gracias por ver el video